El gobernador es un gobernador que ama la vida, es lo que nosotros creemos. En algún momento platicamos con él y él nos dijo que era una persona pro vida. Y nosotros creemos que él tiene toda la autoridad y toda la capacidad de vetar esta ley como estamos haciendo. Y queremos hacerlo primero amablemente, creyendo y entendiendo que es una persona muy consciente de qué es lo legal y qué no es lo legal. Él fue el presidente aquí en este Congreso y seguramente sabe que esto es anticonstitucional.